Medidas fitosanitarias para erradicar el HLV de los cítricos. Estamos en el predio Doña Fanny, en el municipio de Palmar de Valera, en el sector de Los Bajos. Acá se erradicaron hectáreas y media de cítricos de limón criollo de diferentes edades. Habían árboles de 20 años hasta de 5 años. Podemos observar acá los cortes que se hicieron de las erradicaciones. Se puede ver, no hay rebrote, se hizo una buena labor en cuanto a la erradicación. Este es el área que se erradicó porque ya la plaga se había apoderado de las frutas. Entonces, el ICA nos ofreció por lo menos cambiar los cultivos y estamos, o sea, felizmente aprovechando la oportunidad que se nos dio. Las acciones de contención de la enfermedad que adelanta el ICA en la zona caribe colombiana son ejecutadas desde el año 2016. Ellos vinieron y vieron primero, tomaron las muestras de la enfermedad y luego se dio la orden de erradicar, erradicamos. Y hasta ahora ya así comenzamos a, por falta de la lluvia, pues estamos organizando, componiendo la tierra para comenzar a sembrar otra vez. Ya los árboles están aquí. Se van a sembrar tres variedades de mango y guanábana, que fue lo que nosotros pedimos para reemplazar el limón. El material nos trajo el ICA hasta aquí, hasta la finca. Y es más, hasta nos ofrecieron a ayudarnos a sembrar. Ya, ellos nos van a, nos van a proporcionar la ayuda de siembra. Las plantas que se le dieron como reposición vienen de viveros certificados por el ICA, mayores de seis meses, con una altura de 70 a 80 centímetros, lo cual le va a permitir un mejor desarrollo a la planta y va a producir más rápidamente. O sea, se está haciendo la compensación con el fin de que ellos no se demoren para tener cosecha de lo que se ha sembrado, de lo que se le ha entregado. Y todos nos concientizáramos de que más adelante nos va a costar más tener los 20 árboles de limón ahí que erradicarlos ahora enseguida. Lo esencial sería de que nosotros concientizáramos a los demás que se debe de erradicar porque la plaga va a quedar siempre rondando aquí, más nunca vamos a poder sembrar cítricos. Esta actividad que realiza el ICA de erradicar árboles de cítricos y sustituirlos por otros frutales es una estrategia que busca disminuir la carga de infección de la bacteria asociada a la enfermedad y proteger la zona centro de mayor producción y exportación de cítricos del país. Cuando un predio está positivo con un HLV en tejido vegetal, la recomendación es erradicar las plantas que estén afectadas y hacer control del insecto permanentemente. Se recomienda hacer monitoreo cada 14 días y si se encuentra un solo insecto en el predio, se debe hacer aplicación de la insecticida que tiene el registro ICA. Erradicando, o sea, ganamos tiempo. Aquí hay unos parceleros aquí al lado que dicen que no quieren erradicar porque ellos viven de limoncito, que cogen, pero ajá y en dos años ya no van a coger limón entonces, ¿de qué van a vivir? En cambio, en dos años adelantamos este cultivo, o sea, aprovechar la oportunidad que el ICA nos está ofreciendo ya para levantar un nuevo cultivo y arrancar de nuevo.